NORDESTE RADIO La voz del nordeste de Segovia Amigos, muy buenos días. Les doy de riaza la bienvenida a NORDESTE RADIO en un día especial, un día en el que vamos a hacer historia. Un día que vamos a tener una entrevista, vamos a tener un personaje que jamás ha aparecido en una radio y en la historia de la radio. Estamos esperando a Felipe II en persona. Entenderán que las gestiones que hemos tenido que realizar han sido tremendamente complejas. Esto demuestra que tenemos una agenda y un montón de oyentes que nos han ayudado a localizar a este personaje y que venga desde el siglo XVI a visitarnos y a entrevistarle. Vicky Báñez, emocionada. Sí, la verdad, emocionada y muy curiosa. Sí, porque ha hecho un viaje larguísimo en el tiempo, porque además nos ha costado mucho encontrarle y bueno, parece ser que le ha hecho ilusión, más que nada porque para él es una vivencia nueva todo esto, según nos dijo. Entonces, bueno, pues a ver con qué nos encontramos. ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Pues vamos a ver, hoy tenemos suerte. Ya sabes que los reyes suelen llegar tarde. Estamos aquí esperándole a ver si hace aparición su majestad don Felipe II. Es cierto que el viaje es largo, claro, fíjate. ¡Pues mira, me parece que haya llegado! Anda, pues habrá que recibirla. Como Dios manda, como Dios manda, vamos a ver. Bueno, con la mascarilla. Su majestad, es un placer, quiere pasar y sentarse. Encantada. Me retiro. Aquí, sí, sí. Bueno, no se me caiga, no se me caiga. Su graciosa majestad. Bueno. Majestad, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Vamos a ponernos esta mascarilla, algo en un invento del siglo XXI. Antes, yo supongo que en sus días de reinado, recordemos que usted dirigía un imperio jamás conocido hasta esa fecha. También tendrían ustedes pandemias, tendrían bastantes contagios, la salud sería la que sería. Pero la mascarilla no la utilizaba, no teníamos que tener mascarilla. Sí, de hecho, no estoy muy acostumbrado al uso. Pero bueno, la corte me ha hecho, me ha hecho, me ha de, ay, me obliga a ponerme estas instancias. Y bueno, yo como la única corona que quiero y que conozco es la de Castilla, la corona vírica no me hace demasiada ilusión, pues... Usted es de salud, de salud bien. Ahora mismo bien, ahora mismo bien. He pasado de épocas peores. Sí, normalmente, usted desde jovencito ha tenido una naturaleza un poco débil, ha sido bastante enfermizo, pero bueno, ahora bien, ¿no? Sí, 300 años después me reinventé y conseguí, bueno, tener la presencia física que porto en el momento. Porta buena presencia. También padeció, de hecho, él sabe un poco de estos virus que tenemos actualmente por aquí, porque él padeció una enfermedad muy parecida a la que hemos pasado hace unos años de la gripe aviar. O sea que también estuvo enfermito y tuvo sus cosas. Sí, pero no consiguieron tumbarme. No, no, no. Eso es lo importante. Ni los ingleses, ni los franceses, ni las enfermedades. Mira, toda su vida la ha pasado de guerra en guerra. Realmente se le acusa, se habla muy bien de usted en muchas cosas, pero en otras ocasiones se acusa de que todo el dinero que entraba en España nos lo gastábamos guerreando. Bueno, porque... Holanda, Francia, Inglaterra, esos pactos, esas alianzas, esos matrimonios de los que ahora hablaremos. Los imperios necesitan grandes decisiones y grandes inversiones. Un imperio no se mantiene, pues, con pequeños gastos. Más incómoda la silla que sus tronos habituales. Sí, no es... no acabo de encontrar mi postura. Y hemos intentado que fuera lo suficientemente cómoda para tan real traseros, pero... No se preocupe, no se preocupe. Es más que ando un poco contrariado. Contrariado. Esto está un poco apartado, ¿eh? Está un poco apartado, ¿verdad? Está un poco apartado, está un poco apartado. Menos mal que han mejorado mis carruajes, pero... pero está un poco apartado. Los medios de transporte hemos mejorado bastante desde el siglo XVI ahora. Sí, hemos ido a mejor. He de reconocerlo, he de reconocerlo. Bueno, y tampoco habrá tardado demasiado. Los viajes antes eran otra cosa. Sí, he de reconocerlo. Pero bueno, he acostumbrado a moverme por San Lorenzo. Esto me resulta... De eso otro tema tenemos que hablar, del monasterio del Escorial, esa construcción, el porqué. Pero antes, si le parece, hablamos... yo sé que es un tema personal, esto no es Telecinco ni muchísimo menos, pero creo que sería interesante hablar un poco de sus esposas. ¿Se casó cuatro veces? Cuatro veces, cuatro veces, ni más ni menos. No tuve demasiada suerte, no tuve demasiada suerte. ¿Por qué? Pues prontamente mis mujeres me dejaban. Anda. ¿Y usted a ellas? Bueno... Si es cierto que la primera vivió muy poco, estuvo dos años porque murió de... a consecuencia del parto de su hijo Carlos. La segunda fue de Inglaterra, que es la que queríamos hablar hoy, de María Tudor. Pero esa mujer, ya sus allegados le decían que era textualmente, y usted me lo confirmará, que era fea, vieja, flaca y bastante rancia. Bueno, no me gusta a mí hablar así de mi mujer, pero es cierto que María era fea. Mi tía era fea, pero amaba con pasión. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que la fealdad la compensaba de alguna forma en la cama. Me amaba apasionadamente y, bueno, a ver, también algo normal, ¿no? No creo que hubiera mujer en la época que se pudiera resistir a mis encantos, pero es cierto que la mayor virtud de María no era la belleza. No era la belleza, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que sí estaba muy de acuerdo con usted en el tema del catolicismo. De alguna forma, este matrimonio, María Tudor era reina de Inglaterra y de Irlanda, y pretendía recuperar la lucha contra el protestantismo y, de alguna forma, recuperar el catolicismo en esas tierras. Algo que a usted siempre le ha llevado de cabeza, el tema de que el mundo fuera católico. Por supuesto, a ver, no me quedaba duda. Nieta de quien fuera, de los grandísimos reyes católicos, no le quedaba otra. Es cierto que fue un movimiento atrevido y apostar por plantar cara a su padre Enrique y querer devolver el catolicismo a Inglaterra fue una decisión atrevida. Y fue una de las cosas que me movió a casarme con él. Una cosa curiosa es que usted, evidentemente, pertenece a la casa de los Austrias, a los Habsburgo. Ha mencionado a los reyes católicos, que eran los Trastámara, y luego, después de usted, vendrán los Borbones. Tres casas distintas, con tres historias totalmente distintas. ¿Cómo se produce el tema de los Trastámara, a los Austrias, a los Habsburgo? No me gusta que hablen de franceses en mi presencia. Pero, ¿cómo ha dicho los bombones? Los Borbones que vienen luego después, evidentemente. Ni les doy importancia, pero bueno, juzguen los radio oyentes cómo funciona el país ahora mismo y cómo les iba con la casa de los Austrias. Un Borbón tendría bastante que aprender de una persona como yo. O sea, que fue una pena el que se perdiera la sirpe de los austrias, de los aburros. Bueno, mucha gente por la calle me para y me incre... El pueblo se acuerda de nosotros. Se acuerda, ¿verdad? Es cierto. Vamos a volver a su vida personal. Vamos a volver a hablar de María Tudor. Realmente usted se casa en el 1554 con ella. Insistimos que todos sus cuatro matrimonios fueron con nacionalidades distintas y había en esos matrimonios no amor. Quizás con la tercera se estuvo enamorado, pero de María Tudor, evidentemente, no estaba enamorado. No, no. Es cierto que no le permito que diga eso. Nosotros nos casábamos por amor. Era un amor estratégico, pero era amor. Era amor. En ese caso mi amor era fortalecer la corona de Castilla y aislar a los franceses. Yo... Lo que no me han gustado han sido los franceses. Nunca los franceses. Esos aires de superioridad, ese acento, no puedo con ellos. Pero en ocasiones sí salió a los franceses. Bueno, cuando tocó... En la lucha contra el turco, pero... Cuando tocó, tocó, pero... Pero sin cariño. No. Cariño, cariño, no. No, 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 bueno, uno de vez en cuando tiene que hacer cosas, ya usted sabe, pero... No, yo no sé. Pero sin gusto. Yo sé muy poco de la vida de la realeza. Yo creo que los reyes llevan una vida complicada, muchas decisiones, ¿no? No, pues para saber usted poco está bastante bien documentado. Me debe de seguir en Twitter. Sí, sí, sí. ¿Tiene Twitter? ¿Tiene Twitter, su majestad? Sí, sí, claro, por supuesto. Arroba Felipe II. Arroba Felipe II es su Twitter. Ahí me pueden encontrar. Mi corte lleva mi más media. Ajá. O sea que no ha pasado el tiempo para usted. Hombre, uno tiene que volver renovado. Yo vi lo que le pasó a los reyes después de que me fuera en mi primera instancia. Y he vuelto con fuerza y para servir a mi pueblo. Yo, si el pueblo usa Twitter, el rey usa Twitter. Sí, o sea, que de alguna forma usted sigue velando por el bienestar de los españoles. Por supuesto, por supuesto. Bueno, a lo mejor nos viene bien de ayuda, porque realmente en su época fue el mayor imperio que había a nivel mundial. No, claro. A lo mejor podría conseguir alianzas estratégicas, aunque sea vía amorosa. Y no quiero decirlo delante de su majestad, pero también consiguió la mayor deuda que nunca hemos tenido. ¿Más que ahora? Sí. Bueno, pero las deudas engrandecen los imperios, como te he dicho antes. De todas maneras, se está volviendo un pelín impertinente, porque ya vi que la semana pasada hablaron de mí, mencionaron esto de la deuda, mencionaron que era un ser narcisista y juzguen los rayos de oyentes. Si es que nada más allá de la realidad. Yo soy una persona... Pues es que ahora está mal visto que un rey actúe con decisión y con confianza, o... No, pero yo sí quiero aclararle que lo que yo le estoy comentando no son opiniones mías en absoluto, sino de alguna forma le he traslado lo que he encontrado en algunos textos, en algunos sitios. Por ejemplo, a ustedes le llamaban, una de las cosas que le llamaban era el rey prudente. Sí, claro, prudencia, prudencia, por supuesto. Es una cuestión que yo he llevado por bandera. Por eso me pongo estas historias, para tratar con gente como ustedes. Pero yo lo que también he leído que en ocasiones, quizás en lugar de prudente, de alguna forma los calificativos a los reyes se suavizaban un poco, ¿no? En lugar del tarao, pues se decía que era el hechizado, cosas de estas. Y a usted se le dice que a lo mejor en lugar de prudente habría que haberle llamado el inseguro. ¿Es posible que esa prudencia naciera de cierta inseguridad? No lo creo. Sinceramente no lo creo. ¿Quién no ha tenido alguna dudilla existencial de vez en cuando? Me parece que, si miramos la historia, ha estado presente en todas las civilizaciones. Bueno, pero yo veo que usted no quiere hablar mucho de sus intimidades con María Tudor. María Tudor, decíamos que usted se casa, creo recordar, usted tendrá por los recordatorios de boda, claro, en el 1554. Usted se va de Inglaterra en el 1555 y ya no vuelve. Bueno, en esos años en los que, precisamente en 1556, mi padre me legó el trono de la corona de Castilla. Y un monarca se debe a su pueblo. El amor es importante, pero el imperio más. Entonces, pues simplemente me dedicaba a mi labor. Otra pregunta que a mí me tiene, quizás un poco morbosa, pero es que a mí me gustan mucho estas cosas. Ya veo, ya veo. Decía que María Tudor era fea, era fea, era vieja, era flaca y bastante rancia, pero que la cama cambiaba mucho. ¿Qué hacía la cama? Amaba con pasión, amaba con pasión. Desde luego, esa sonrisa, esa dentadura que depelaba a sus afición por el dulce, cuando la luz se apagaba, pasaba desapercibida. ¿Y qué sentía usted al estar con una mujer que se la calificaba de flaca, justo cuando la mujer anterior, la primera, que ya decimos que vivió solamente dos años, porque luego falleció a consecuencia del parto o después del parto, era oronda, era una mujer oronda. ¿Qué diferencia notaba usted en la cama entre una mujer oronda y ahora una que se calificaba de flaca? ¿Qué mejorías o qué vivía mejor? Yo creo que ya se está excediendo en detalles. Hombre, es algo que interesa a nuestros oyentes, no es cosa mía. Bueno, pues se lo voy a dejar en la curiosidad y que ellos mismos tomen sus propias conclusiones. ¿Qué opina Su Majestad de la situación actual, de su reino, de su imperio? Bueno, de lo que ha quedado de su imperio. Está la cosa rara. Ya le decía antes que un rey salga huyendo de su territorio habla mucho del empaque y de lo que son esos apellidos. Porque los bombones, pues, mejor de licor, ya sabe. Los bombones mejor de licor. O sea, que no le parece bien cómo está llevando la jefatura del Estado Felipe VI, Juan Carlos I, los borbones actuales. ¿No le parecía a usted mejor la gestión de los austrias? Hombre, los austrias que lo acabé que hicieron cosas buenas y cosas malas también. Pero es mejor en conjunto los austrias. Pues, nosotros teníamos un imperio en el que no se ponía el sol y ahora no pueden sostener ni a Cataluña. O sea, que yo, bueno, le dejo a los radio oyentes que tomen, pues eso. El pueblo al final hablará y el pueblo, mi memoria la tiene. ¿Usted cree, Alteza, usted cree que hemos avanzado desde el siglo XVI al siglo XXI o que hemos perdido valores y posiblemente era mejor la época suya? Pues, ni eso ni todo lo contrario, Ezequiel. La modernidad ha traído cosas buenas y cosas no tan buenas. Desde luego, la corona de Castilla estuvo donde estuvo y ahora está donde está. Pero, bueno, tenemos Twentia y Instagram y cosas así. Y eso nos cambia la vida, nos la mejora. Nos da cosas, nos da... Hemos dicho, Marco, a nuestros oyentes que el Twitter de su majestad es arroba felipe segundo. Arroba felipe segundo. Arroba felipe segundo, pues si alguien quiere dirigirle. Por cierto, quiero, si me permite un segundito, quiero enviarle aquí un abrazo fuerte a nuestra compañera Maite Pedraza. Tenía ahí unas pruebas médicas. No sé, cualquiera conseguirá terminar. Y a ver si puede engancharse al programa. Porque tenía muchísimas ganas de hablar con usted. Ya sabe que ella es una estudiosa de Felipe II y, sobre todo, de las mujeres de Felipe II. Yo le voy a adelantar un poco los temas que están previstos tratar en este programa en semanas sucesivas. Pues si usted quiere venir, incluso rebatir algo de lo que se diga. Vamos a hablar en un principio de las cuatro mujeres. Hoy vamos a hablar en detalle de María Tudor. No sé si lo haremos la semana que viene porque se aplazará hoy con su excelsa visita. Y luego, después de hablar de las mujeres, queremos hablar un poco, a ver qué le parece a usted, de usted o de la información que nos ha llegado hasta ahora mismo de usted. Y quizás también de la vida un poco privada. Porque hay por ahí malas lenguas que comenta que su Alteza ha tenido, tenía amantes, tenía muchos amantes. Por ejemplo, una tal Osorio, que de alguna forma fue su gran amor. Y de que tenía una vida, pues no sé, como un poco disoluta de puertas para adentro. No sé yo, o sea, que era usted viciosillo, decían. Más que vicioso, yo he sido un enamorado toda mi vida. O sea, de enamorarse es fácil, ¿no? Sí, lo que pasa es que al campo difícilmente se le pueden poner puertas. Sí, de acuerdo. Y enclaustrar el amor y envasarlo y ponerlo de manera como si fuera un producto, manufacturarlo. Es una costumbre de la época actual. Nosotros, en mi época, amábamos. Amábamos sin... Pero en cambio a usted no le gustaba que el pueblo amara. Me explico. Era muy ferviente del catolicismo. Era un defensor de la ultranza del catolicismo. Y, por supuesto, de la moral que debía mantener el pueblo. Bueno, por supuesto, el pueblo debía mantener una moral católica. ¿Cómo no? Pero, vamos, una mantilla suelta a nadie le ha molestado. Yo le voy a hacer una pregunta que es que realmente corroe a todos los historiadores. Por uno dicen que sí, otro dicen que no. Usted encerró a la princesa de Éboli, la encerró. Uno dicen que incluso es porque llegó a ser su amante. Otro dicen que no, que fue por su lío con el secretario, con Antonio Pérez. Antonio Pérez, Antonio López, Antonio Pérez. Y que usted la encerró por eso. Pero mi pregunta es, ¿fue su amante la princesa de Éboli o no? Sí. Anda, anda, lo acabo de descubrir. Esto sí que es una noticia. Por fin se ha desentrañado, se ha tenido una indigna. Otra pregunta, ya voy a seguir con otra. Claro que son dudas que nos llevan siglos corroyéndonos. La princesa de Éboli llevaba el parche. Hay varias teorías. Uno porque era tuerta, otro porque había tenido un accidente de esgrima, no sé qué. Y otra gente dice que era por coquetería, porque ella era estravica, era vizca. Y entonces, para que no se le notara, se ponía el parche. ¿Eso uno puede decir? Ninguna de las tres. ¿Ah, no? Ninguno de los tres rumores son ciertos. Hay un cuarto... Bueno, la realidad es que a mí me gustaba. Sí, ¿no? Me gustaba. Siempre he sido, en mis ratos libres, un aficionado por la piratería y simplemente me gustaba verla con parche. Me gustaba la piratería. O sea, ¿le ponía lo del parche? Producía en mí emociones positivas. Déjame verlo en eso. Otra cosa, porque ya que vamos a hablar de sus amantes, claro, hay muchas que se conocen, pero hay otras que no se conocen. Ha tenido muchas. Tuve las... Las justas. Las que tuve que tener. Es cierto, es cierto, es cierto, que esto también es, es cierto que una monja a la que usted, es cierto que desde el palacio tenía multitud de subterráneos que daban, algunos de ellos, incluso con conventos, donde había novicias, y que una novicia, una monja, llegó a hacerse pasar por muerta para que usted no la acosara. No, no, eso no es cierto. Es una exageración de la época. Eso no es cierto. Estaba dormida, no muerta. Dice su majestad, dice Claudia, que no de golpes, si le viene bien, porque es que estos sistemas no son perfectos y no son mesas, por aquel entonces, de madera, tremendas, que aguantaban cualquier cosa. Estas son más sensibles y trasladan el ruido. Sí, ya veo que es bastante austero este estudio y bastante sencillo. Bueno, como yo. No, me siento cómodo. ¿Cómo sería, cómo sería, sí es cierto que usted no era austero, no era una persona que tirara el dinero, ¿cómo sería una radio, cómo entiende usted una radio, cómo hubiera utilizado usted una radio en el siglo XVI? Pues, la verdad que si esto hubiera existido no lo hubiera utilizado. Ah, ¿no? Yo creo que las cosas iban mejor cuando la gente iba a misa y se… y los párrocos eran los encargados del contacto con la gente y de predicar mi doctrina religiosa de la que tanto… De lo que tanto trabajó. Eso es, eso es. Es impresionante. Vicky, se lo cura con una pregunta, tengo muchas más, ¿eh? La verdad es que hace un momentito estaba pensando, cuando estabais hablando de las amantes, que bueno, parece ser que también tuvo una serie de hijos bastardos. Entonces, ¿en aquel momento usted los acogió o no? Bueno, a los hijos bastardos también se les cuida. Se les cuida menos, pero se les cuida. Se les cuida. Yo me encargaba, sobre todo económicamente, de toda mi descendencia. Bueno, tampoco está mal. Era bastante más que lo que tenía la gente de la época, entonces… pero bueno. Sí, sí. Hay otra pregunta, que es que no se sabe la respuesta y a lo mejor usted no lo puede aclarar. Cuando usted se casa con su primera esposa, se casan muy jovencitos los dos, porque se casan realmente jóvenes, se habla de su gran amor, de su gran amor, que fue Osorio, que fue su gran mujer, pero no se sabe si estaba ya liado con ella antes o se lió después de su primer matrimonio. Pues, hace muchos años de eso. Eso, desde luego que ha prescrito. Pero ya le he dicho antes, nosotros nos casábamos por amor estratégicamente. Y Osorio, pues, me daba lo que me he dado. Que llegaba hasta donde llegaba, ¿no? Era abundante. Bueno, era una señora, una adolescente por aquel entonces, bastante complaciente conmigo. Y me satisfacía la relación que tenía con ella, pero de ahí a crear vínculos entre mi corona y sus títulos nobiliarios, pues se nos quedaba corto. A mí, de todas formas, y por eso también le agradezco esta entrevista única, única en la historia de la radio, porque si es cierto es que usted tampoco tenía relación con los súbditos. ¿No le gustaba tener relación con ellos? Bueno, pues, es que... ¿Es que ha cambiado usted o qué? Ahora ha cambiado, por supuesto, se lo he comentado antes. Siglos después vi que a Reyes acababan con la cabeza cortada y yo no quería seguir ese destino. Pero en el tiempo, y no me confundía mucho, sentía que los súbditos propagaban enfermedades. Y mírenos ahora. O sea que ahora, la culpa de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿usted lo considera que de los súbditos? Bueno, ese modo que tienen de vivir, de, por ejemplo, ir a trabajar afinados, no sé, eso no tiene que ser sano para nadie. Sería mejor el ir andando. Bueno, de hecho ya una ministra, la ministra de Cultura de aquí, la señora Cela, sugirió que utilizáramos medios activos de transportes, como podía ser ir andando o en bicicleta. ¿Mejoraría la sociedad así? Por supuesto, por supuesto, sin ninguna duda. Porque ahora ya volverá al mundo del carruaje, sería inviable ahora. No sé yo si a los animalistas les gustaría demasiado. ¿Silla de manos? Silla de manos, uff. ¿Tampoco? Depende. ¿Cómo se le ocurre, cómo se le ocurre, aquí le felicitan por la frase tan buena que ha acuñado aquí hoy, que es amor estratégico? Amor estratégico. La verdad es que sí, sí, es cierto. ¿Cómo se le ocurre a usted montar el monasterio de Escorial? Pues un imperio de la categoría del que teníamos por aquellos entonces necesitaba una obra maestra. Y fue una de mis mayores creaciones haber mandado construir el monasterio de San Lorenzo y desde luego que es algo que me enorgullece. Su majestad, nos permite, porque nosotros aquí en la radio tenemos algo que de alguna forma luego podemos comer, que es la publicidad. Usted me disculpa un segundito, Claudia nos pone un poquito de publicidad y seguimos. Sí, sí, adelante, sin problema. Es un momento. Me parece bien que se busque en la vida. Muchas gracias. Venga, Claudia. Gracias. 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 Bueno, amigo, pues le recuerdo que estamos nada más y nada menos que con su Alteza, don Felipe II, que desde el siglo XVI ha venido aquí a dar la única entrevista que ha dado jamás a una radio. Espero que no sea la última aquí en Nordeste Radio. Majestad, a mí me gustaría, si a usted le parece bien, que siguiéramos hablando de la que hoy debiera de ser protagonista, por supuesto, después de usted, que es María Tudor. ¿Cómo era realmente María Tudor? Ya hemos dicho que era fea, que era vieja, que era flaca, que era bastante rancia y, según lo que usted nos ha contado, una gran habilidosa en las artes amatorias. Pero además, ¿cómo era ella? ¿Cómo era ella? ¿El día a día con María Tudor cómo era? Bueno, María era una mujer impulsiva. Impulsiva. Ella, en su deseo de restaurar el catolicismo en Inglaterra, pues iba por ahí quemando a los protestantes y actuando impulsivamente con aquellos que no pensaban como nosotros. De hecho, fui yo mismo quien la tuvo que meter en vereda y hacerle ver que las Sagradas Escrituras no hablaban de quemar a los díscolos, sino que teníamos que convencer con nuestra doctrina y les teníamos que reconvertir. Entonces, bueno, ya sabrá usted que le veo tan documentado y tan sabiondo que la llamaba María la Sangrienta, precisamente por esta costumbre suya de tratar así a los protestantes. Y fui, bueno, no es que me guste alardear, pero fui yo quien la llevó por el buen camino y la hizo practicar la doctrina religiosa como Dios manda. Qué bien. Y se siente orgulloso de ello. Claro, salvaría muchas vidas. Sí, por supuesto. Pero de alguna forma usted también luchó en contra del protestantismo. Déjalo. Del protestantismo. Por supuesto, pero ya le digo, hay maneras y maneras. En las Sagradas Escrituras habla de convencer y no de quemar. Y bueno, también era bastante celosa. Era celosa también, quizás porque era fea o porque usted era un hombre alto para su época, medía casi unos sesenta y algo, que para aquel entonces era muy alto. Evidentemente era el rey del mayor imperio nunca conocido. Entonces, claro, tendría que... Sí, eso ayudaba. Eso ayudaba a mí. Tendría muchas propuestas, ¿no? Como dicen ahora, a mi sex appeal. Pero claro, ella, bueno, de hecho, encerró a su hermana Isabel en una torre. Y ahí actuaba impulsivamente hasta con su familia. Cosa que yo también traté de convencerla para que dejara en libertad a su hermana Isabel. No es que me viniera bien y que luego intentara casarme con ella después de muerta. Una vez que no me daba la extendencia, María. Pero sí, la reina Isabel I estuvo encerrada en una torre durante un periodo de tiempo curioso. Por culpa de su hermana, que no quería... Sí, decía que teníamos algo. Y lo tenían. Es que yo soy muy curioso. Qué bonito hubiera sido. Qué bonito hubiera sido. O sea, que le gustaba a usted la hermana de la reina. Más que la reina. A nosotros nos venía bien. A nosotros nos venía bien Isabel. Porque la alternativa era aún peor. La alternativa era aún peor. Nosotros, ya le digo, lo que queríamos era aislar a los franceses y la princesa Isabel en aquel momento nos facilitó. Era una herramienta para dejar a los franceses de lado. ¿Hubo algún escarceo con la infante Isabel? Sí, pero la conozco. ¿Y qué tal en la cama? ¿Era más habilidosa que su hermana María Tudor o no? Era una buena amante también. También. También era una buena amante. Hay que... Ya le he dicho que el amor se puede disfrutar desde mucho punto de vista. Ya, ya, ya. Una pregunta un poco morbosa, pero es que tengo que hacérsela, claro. Tengo que hacérsela porque les encanta a todos nuestros oyentes. Usted tuvo muchas amantes, por lo que me está contando. Porque era su obligación, ¿no? Por lo que veo. Hombre, de alguna manera también a usted le obligaban un poco porque... Ahora se han mantenido mucho, ¿no? No, pero cuando estaba con sus mujeres de alguna manera no le dejaban que pasara la noche entera por si quería repetir para evitarlo porque eso dañaba la salud. Claro, pero es que tendríamos que hablar entonces de su infancia porque su padre, Carlos I, la verdad es que tuvo una infancia dura, eso es cierto. Claro, pero él tenía que buscarse sus armas por ahí fuera. Era porque la noche de boda con la primera fue tremenda. O sea, estuvo una hora o dos horas de noche de boda nada más. Bueno... Se quedó con ganas o... El ímpetu, a veces, no sé cómo decirte, Ezequiel, a veces no conseguía saciar del todo mi sed de amor, pero bueno, tampoco le voy a pedir peras al olgo. Cuando usted se viene, cuando usted vuelve aquí a España, María Tudor se queda allí en Inglaterra, no le escribía, no sé, algún tipo de mensaje para que volviera, echaba de menos su amor, su... Cada día me escribía, María estaba enamorada pasionalmente de mí y no entendía que un rey se tenía que ocupar de otras labores. Me decía que me amaba y decía que estaba en cinta, que había conseguido quedarse embarazada y nada más allá de la realidad, solo buscaba llamar mi atención. Yo mandaba a mi corte para comprobar si esos hechos eran ciertos y lo que me devolvían era que eran embarazos psicológicos. Entonces, usted viajó mucho, hizo sobre todo un viaje realmente largo hasta el punto, y eso lo contaremos en otro programa, si a usted le parece bien, que de una de sus aventuras está basado el cuento de Blancanieves. Sí, es cierto. El cuento de Blancanieves está, claro, luego se escribió muchísimo después de que usted falleciera, pero si le parece, en otros programas podemos contar el cuento de Blancanieves y usted nos dice qué tiene de realidad o no el cuento de Blancanieves con su vida. Estaría encantado. Lo que sí me encanta y se lo sobre todo agradecer como rey y además, insisto, posiblemente uno de los reyes más importantes que ha habido en España, es la facilidad con la que habla con nosotros y además es sincero. Yo lo noto muy sincero, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Quizá fue el paso del tiempo ya. Uno cuando va experimentando la vida y cuando va ganando experiencia, vuelve a sus orígenes y no le teme a nada. Entonces, mi persona es una persona, una personalidad grande y no tengo nada que ocultar, nada más que se conozca a quién yo soy y lo grande que soy. Bueno, cuénteme algo más de María Tudor, hombre, que nos tiene así un poco, yo qué sé. Cuénteme algo de ella, que no sabemos cómo fue su relación, fue una relación muy corta y luego salió huyendo. ¿Usted se va porque no la aguantaba? ¿Por qué era fea? ¿Por qué era vieja? ¿Por qué era flaca? ¿Por qué era insoportable? ¿O por todo junto? Mira, con María las cosas empezaron ya mal desde el medio. Antiguamente no teníamos Instagram, entonces me mandaron... Que no lo dejó. Ya, discúlpeme. Porque está acostumbrado al mando y es lógico que... Es que hablar de María saca lo peor de mí, pero bueno, trataré de controlarme. Lo que te venía diciendo, no teníamos Instagram en la época y María, bueno, la corte inglesa, me enviaron unos retratos de su persona que no hacían justicia. Claro, porque yo me imagino que evidentemente, igual que ahora está el Photoshop, que retoca muchas cosas, por aquel entonces estaban los pintores de la corte, que de alguna forma, pues claro, pues también retocaban un poco... El filtro California se queda corto. Con lo que se encontró usted, ¿no? Bueno, los cuadros retrataban a un adolescente y yo me encontré una señora, hecha y derecha, bueno, ahora le llamarían Milf, una madura pero no tan interesante. Ya, 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 ya. Y bueno, eso fue uno de los primeros palos, claro, el conocerla en persona, porque cuando una relación nace de una mentira, pues solo puede traer mentiras. ¿Usted ya se temía que el cuadro, que el retrato que le enviaran y la realidad iba a ser distinta? De todos modos, era el precio que tenía que pagar por lo que los oyentes ya han apuntado como el amor estratégico. Como amor estratégico. Así que yo quería lo que quería y simplemente lo conseguía. Pero cuénteme algo de ella, cuénteme, ¿cómo era ella? Comía mucho, comía poco, comía raro. Le encantaba el dulce, el chocolate. Todos los manjares azucarados eran mantequilla para su obra. Y así tenía la dentadura. O sea, tenía la piñata de champixto. ¿Eso producía litosis o algo del estado de su boca? ¿Le producía mal olor? Entonces, el besar le trae costaba más o cómo lo hacían. Mal olor, no. Lo siguiente. Sí, ¿no? Era como besar un pozo. De hecho, es que a mí ya me advirtieron de que los ingleses tenían un protocolo de besos en la boca. Y nada más llegar a Inglaterra, tuve que besarme con ella varias veces. Y fue algo que jamás volví a repetir. ¿Era besos de protocolo, besos estratégicos o besos porque apetecía? Era el precio que tenía que pagar para situarme con la corona de Inglaterra. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado un hijo? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera ocurrido ahora? ¿Qué pretendía usted conseguir con un hijo de María Tudor? Pues yo quería la corona de Inglaterra y la... ¿Irlandesa? Eso es. ¿Era un...? Un... Un fantástico momento como para engrandecer nuestro imperio. Era... Hubiera... Hubiera supuesto aislar a los franceses y hubiera supuesto... Dominar el mundo. Y sobre todo la lucha contra los protestantes que da también una auténtica obsesión. Bueno, aparte, eso era una minucia para todo lo que nosotros manejábamos y no nos hubiera costado ningún trabajo erradicar ese problema de RAI. Yo quería preguntarle, pero creo que no va a ser el momento, porque le estoy empezando a ver que se está calentando un poquito. No quería sacar el tema de la armada invencible, de la mal llamada armada invencible, que eso fueron precisamente los ingleses los que pusieron ese nombre. Aquello fue un chasco, ¿no? Y no le voy a preguntar más de armada invencible, pero fue un chasco, había una tremenda derrota. Bueno. Y la frase suya de yo mandé la no lucha contra hombres y no contra los elementos, claro. Tuvimos, sí, un giro dramático de los acontecimientos, ya usted sabe. Luego no vengamos, también es cierto, también lo contaremos con la contra armada. Yo creo, majestad, le agradezco muchísimo los tres cuartos de hora que nos ha dedicado, que nos está dedicando. Yo lo que sí le pediría es que como vamos a seguir hablando más programas de usted, de sus mujeres, de sus amantes y de varias cosas, pues ¿por qué no se viene algún otro día por aquí? Sí, sí, sí. La verdad que podría repetir la visita, pero ya sabe, no más de una hora. Vale, sí, sí, entiendo, entiendo. Lo mucho cansa. Hombre, y seguro que a usted le interesa también el saber qué se habla de usted. No, claro. A nosotros nos interesa que nos cuente su vida en aquella época, porque realmente nosotros, bueno, pues lo que conocemos son por textos de historiadores, pero así de viva voz es bastante más interesante. Bueno, ya más, ya más porque es real. Pero también le podremos contar nosotros cómo acabó su imperio y qué se hablaba de usted. Desde luego que es interesante saber lo que, bueno, el pueblo habla de un monarca, pero pues si tengo interés por venir aquí es para erradicar todas esas mentiras que se dicen. Por eso lo digo, para que usted nos diga la realidad. Le voy a hacer una sugerencia, majestad. Si usted realmente quiere comer como un rey, puede acercarse a Casa Paco, aquí a Sepúlveda. Ah, sí, ya que se ha hecho un viaje tan largo, ahora lo tiene muy cerca. Claro, lo tiene ahí al lado Casa Paco en Sepúlveda. ¿Ustedes creen que allí podrán agasajarme de la manera que merezco? Perfectamente. Tenga en cuenta que ese restaurante Casa Paco ha recibido premios gastronómicos con los cachopos que ofrece. Yo no sé si en su época se comían cachopos o no. ¿Ca qué? Cachopos. No tengo el gusto. Pues mire, el cachopo es un plato asturiano. Le aconsejo que vaya por Casa Paco y pruebe uno. Porque además este mes de septiembre, este mes de septiembre, de lunes a viernes está la jornada del cachopo. Y el plato, imagínense, para dos personas. Es una ensalada, un cachopo de medio kilo y una sidra. Y todo eso por 30 euros. Para dos personas. Eso no es precio ni para un rey ni para nada. Es realmente barato. 30 euros para dos personas. En Casa Paco. Le voy a dar el teléfono de reserva por si quiere acercarse y cualquiera de sus sirvientes, o yo mismo estaré encantado de hacerle una reserva. Que es el 690-259-73. 690-259-73. Casa Paco en Sepúlveda. De verdad que pruebe un cachopo de Casa Paco. Le diré a la corte que lo apunte y que lo valoren y quizá vaya. Vale, pero si usted quiere, de verdad, yo mismo le puedo hacer una reserva y estaré encantado. Pues verá cómo me lo va a agradecer. Y además, no se preocupe si usted se queda con hambre, aparte de poder repetir, puede comer otras cosas, como judiones de la granja, que usted ya los conocerá, como un buen cochinillo, como un buen cordero. Puede comer muchas más cosas. Aunque a usted era muy de pescado, le gustaba bastante el pescado. Le creaba muchos problemas a la gente de la corte, claro. A mí el marisco sí me gustaba, sí. No tenía problema en acabar con los manjares que me ponían. Pero le he de decir que lo que me ponían me comían. No era tiquimiquis. No. Es cierto que había una labor de selección de los platos en la que yo sí que estaba preocupado encima de la corte, pero la verdad que me fueron pillando el truquillo y me... Además, fíjese, y usted lo sabe mejor que yo, claro, los puestos tan sorprendentes que había en la corte en tiempo de Felipe II, como era el embajador del hielo, que era un personaje que se dedicaba exclusivamente a que todos los neveros, todo lo que había en trayectos de la costa aquí, en todos los sitios, tuviera el hielo durante todo el verano, se mantuviera el hielo para que a usted no le faltaran ni bebidas frías y, por supuesto, poder trasladar el pescado desde la zona de costa hasta la corte. No, claro. Si es que si las cosas funcionan bien, funcionan bien. Esto, con cuatro direcciones, se podía conseguir una magnífica gestión. Majestad, el rey Felipe II, le vuelvo a agradecer otra vez que se haya acercado hasta aquí, hasta Riaza, hasta el norte de este radio, y nos haya dedicado este rato tan ameno y tan ilustrativo como ha sido. Y le volveremos a llamar otra vez, a ver si tiene a bien, le volveré a acercarse y seguir hablando de su vida. Pues no hay de qué. Agradecido a vosotros. Y, bueno, como un manjar sabe mejor si se comparte, pues aquí está el rey compartiendo tiempo con sus súbditos. Y de verdad que se agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Y ya saben, el Twitter, arroba Felipe II. Ahí retuiten y a dar corazoncitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Majestad. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego. Hasta otro día, Majestad. Dentro de un ratito volvemos. Venga, hasta ahora. Nordeste Radio La voz del nordeste de Segovia La voz del nordeste de Segovia